Música Ok, venga chicos, más Más life is strange Ya vamos a dejar ahí esa cosa que si tiene influencia Con las decisiones que tomamos Esperen, es una última vez Solamente para ver Si algo en cambio, a ver Vamos a decirle que no, que le den a la ardilla Página 3 ¿Qué haces? Vamos a A ir por la ardilla a la página 4 Dice Tan pronto como la señorita Anderson se da la vuelta Saltas por la ventana Y le das a la ardilla Aquí está, detrás de la ardilla Te estás portando fatal y esperas no acabar mal por esto Por eso es muy probable que te la cargues Ya afuera, miras por todos lados Pero no ves a la ardilla por ninguna parte, has desaparecido Ahí está, está contra una alcantarilla Vas corriendo hacia ella, pero se asusta Y se cuela por el agujero ¡Madre mía, Willy! ¿Seguro que quieres meterte ahí? Meterse en la alcantarilla, página 2 Encontrar otra vía, página 6 No me gustaría meterme en la alcantarilla Pero estoy seguro que puedo engotear a las tortugas ninja Así que Vámonos a meternos en la alcantarilla Total ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dice Nota cool, normal Página 6 Normal, es que hacer la alcantarilla da bastante mal rollo Pero habrá otra forma de entrar De pronto se te enciende la bombilla Lo que es para iluminar el camino de vuelta a casa ¡Qué pedo! Entras al baño, metes un pie en el váter Y tiras de la cadena Aparece en la alcantarilla en un pispás En el suelo ves que a la izquierda hay unas pisadas minúsculas Mientras que a la derecha hay un rastro de papel mordisqueado ¿Por dónde tiras? ¿Por la derecha? No, las pisadas minúsculas No, por la derecha Vámonos al 7 Ok Vámonos al 7, a ver dónde me lleva Dice Sabe de decisión Sigues el camino de derecha y el de los papeles mordisqueados Hasta que llegas a un rincón oscuro De pronto el suelo desaparece y te zambullas en un líquido caliente Es como si fuera un charco enorme Pero Porque este líquido sabe a bellotas Sentiendo la luz, resulta que no estás en un charco Este es un enorme híllo de sopa de bellotas Hay días por todas partes vestidas con mandiles y con cucharas en la mano ¡Ay, por favor, qué monada! Pero la sopa cada vez está más caliente Resulta que no es tan sabia Al menos sabrás bien Ok ¿Qué hubiera pasado si no hubiera hecho eso? Eh, ¿dónde dice? Bueno, independiente, creo que todos llegan a la muerte Eh Ah, ven, de hecho puedo derrotarlo Soy tan inventiva, Maxi Ok, vamos a hacer eso, chicos Voy a darles rápido un Una, lo que dice cada una de estas cosas Nada más para que ustedes queden su propia aventura Ahí está Pausen el video, chicos Porque si no me voy a tener aquí un muy buen rato Ahí está, ya lo vieron Eso es Uno, dos, tres Nos vamos ¿Estás bien? Uno, dos, tres Pausen el video, recuérdenlo Ya lo vieron ese Ya lo vieron ese Ahí está Pausen el video Uno, dos, tres Nos vamos Ese ya Ese a uno Uno, dos, tres Nos vamos Y... Ah, no, todavía no Uno, dos, tres Nos vamos Y uno, dos, tres Nos vamos Muy bien Ah, sí Lo resolví Nada más lo leí Ah, ya, Chloe De todo te quejas Estás peor que yo Ok, ya Tal vez Ah, ¿de qué Que lo encontraste? Ah, sí Lo encontró ¿Por qué Estaría allí? Bingo Ay Qué fefoto Guarida secreta De Chloe Ah, vean Si es él como el mapa Primero hay que ir En el castillo Price A la isla El tesoro Luego la caverna oscura Y va a estar La guarida secreta De Chloe Repitan conmigo Castillo Isla Caverna oscura Ahí está la uned Oh Apuesto que la guarida Secreta de Chloe Es el deshuesadero Estoy casi seguro Castillo Price Qué pedo Caverna oscura ¿Qué será ahí? Ay Meh Ah, claro Yo tengo que ir a la visión más difícil Parece que sí Sí, Max Más te vale que no se te olvide Quienes son tus amigos Como sueles hacerlo Claro, es el único lugar En el que no he ido Pero vamos a ver Qué tan buena es la vida de Chloe Antes de que toda la mierda le pase Qué linda A ver, qué hay aquí Vean, tiene un... Para teñirse el cabello Pero de color rubio ¿Dónde está el color azul? ¡La toalla! Ah, y créeme En los siguientes episodios Todavía va a querer Seguir siendo una pirata Yo-ho, yo-ho Pirata sin placer Sí, sí, sí Ya, hipster Cállate No creo que alguien A ella siquiera Ha llegado aquí En la segunda Ok, ¿qué es esto? Sí, sí lo volverás a hacer Es más Volverás aquí Y vas a destruir Todo el mundo ¿Qué te parece eso? Max, ¿te gusta cómo suena? Es increíble que la mamá de Chloe Quiere enseñar a niños Ella sería realmente buena Ay, esto, esto me dolió un poco Debo decirlo Programa de certificación En educación preescolar De necesito profesional de arcade Entonces, ¿qué pasó? Da el primer paso Sé el primer paso De la educación preescolar Es el primer paso Para una vida de aprendizaje Clases nocturnas disponibles Si es lo que quieres Encontraremos la forma De conseguirlo ¡Verde! No Aún no me han golpeado Ay, William ¿Cómo te extrañamos? Número William Price De Portland A Phoenix, Arizona En ninguna parte Mencionan esto De hecho, según yo Tengo entendido Ellos viajaban mucho Pero Ya no sé A ver, vamos a ver El ordenador ¿Qué hay aquí? ¿Qué tal? Por ese Vamos a ver ¿Qué dice ese negroide? No se preocupen por su beca Ya que ahora Eso no corre peligro No, bastante Para que su hija Le esté acortando Adaptarse a este nuevo Y desafiante entorno Claro que sí Les digo para que Estarruen conmigo Para hablar del incidente Ocurrido la semana pasada Me preocupa mucho El comportamiento de Chloe Y me gustaría estar Con ustedes De medios Para corregirlo Cuanto antes Estoy convencido De que desean El éxito de Chloe Tanto como nosotros El futuro Necesita excelencia Dos códigos Ray Wells Que te den Perdón Ray, Chloe No fue el único Volumen que se portó Mal ese día A mí me parece Que a Marisa Rogers No es la víctima Sino la buzona No se ha mencionado En ningún otro juego A Marisa Ni de su apellido Rogers A lo mejor Si se molestara En escuchar ambas versiones De la historia En la academia Sería un entorno Menos desafiante ¡Exacto! Es el conflicto Central de Life is Strange Uno y dos Senten su academia Que yo me centraré En mi hija No inventen Vi un fuerte William Esta contó Es precisamente El motivo Por el que no quiere Que Chloe Fuera a Blackwell Te prometo Que lo resolveremos Yo también te quiero Se me olvidó Decirte que anoche La señora Rogers Llamó mientras estábamos Afuera y dejó Un mensaje Sí, grabó en el contestador Pero ten cuidado Cuando los escuches Porque no quiero Que Chloe lo haga Tenemos que decir ¿Qué hacemos con eso? Yo sé que el director Dice que sube Que no corre peligro Pero nos preocupa Igualmente Te quiero Ok Hola Aaron Solo quiero Quedarte las gracias Porque hoy Por fin he usado La hidrolimpiadora Que me prestaste Y funciona maravilla Puede que esta no sea La casa de nuestros sueños Pero al menos Puede ser de color adecuado Si quieres pasarte Echame una mano El próximo fin Te vas a una cerveza Bien fría Esperándote Llámame Espero que te vamos Siga yendo bien Y darle saludos A Linda de mi parte Chicles de nicotina No inventen Me va a hacer llorar Este inventado juego Ya lo estoy diciendo Que lindo No veía esto Desde el primer Life is Strange Y de hecho La cama también Está en diferente posición No sé si sea Una referencia A la ausencia De William Pero Ah claro Es una foto A ver Tom Bridge Pagarás con tu vida ¿Qué quieres? Pinterest Vete a la mierda Vamos a mirar ¿Qué dice aquí? Referencia a Narnia Definitivamente Referencia a Narnia Bueno pues aquí Ya no hay nada Ah no Pues tenemos que ir al lático ¿Qué es esto? Ah Eso sí que es una amiga Muy bien Continuemos Señor lobo solar Por favor No estés fregando A ver Pues vamos a mirar Pero la entrada La entrada La entrada La caverna No está ahí No está ahí La entrada La caverna ¿Cómo se supone ¿Cómo se supone que subieron allí Si eran más pequeñas en ese momento? No entiendo Ya vamos a tomar esto Ahí ya lo vas a alcanzar Son como 20 centímetros No lo alcanzas Les dije Claro ¿Por qué pedirle a William Una escalera Cuando podemos pedir Ya sé Vamos a arrastrar La cama De William Hasta aquí Y vamos a ver Qué pasa Ay miren La caja de herramientas De William ¿No puedo subirme en el cepillo de dientes Para llegar al desván? ¿Qué supone que tengo que agarrar? Ah miren Dudo que con este es el arma Pero pues bueno A ver Ya no me oculto cosas En alguna parte de mí Ya puedo llevarlas a Casi de la caja ¿Todavía más? Necesito un par de centímetros Eso dijo ella anoche Soy gracioso Según quién Mira vamos a usar esta computadora Vamos a usar los billetes ¿Billetes de avión? Ah miren Esta caja se ve bien En mi mente Lo único que puedo usar Que vale la pena Y resulta que no puedo usarlo ¿Puedo usar el libro? ¿Puedo usar la foto De los padres de Chloe? ¿Puedo usar? Ya no hay nada Ah Ah vean libros Vaya Max Definitivamente eres enana Necesitaste Una caja de cosas Un taburete Y unos libros Para llegar al sótano Vean todo Vean Se va a caer Y me voy a reír Ya sería el colmo Si eso no fuera Lo suficientemente alto No, así aguanta Ánimo Sí, no Ya sería el colmo Que no pudieras Max Por favor Trata de regresar El tiempo A ver si eso funciona Perdón Mi hipo No está ayudando Ay, no es más Ay, una araña Hasta la música cambia No, no es más No, no es más No es más No es más O sea, olvida O sea, olvídense de eso O sea, olvídense de eso ¿Cómo demonios William Subió Todo esto Aquí arriba No cabe O sea, no inventes No, no cabe Creep 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 Suena como este Grupo Como Kiss Algo así No sé Parece Kiss Pero sin las máscaras Sin la pintura Para el cabello ¿Puedo tomar una foto? Vamos, Max Toma la foto Yo sé que quieres ¿Eh? ¿Tienes el amuleto? Ah, ok Vale Vean ¿Cómo que llegó Esta cuna aquí? Land before time Para los que no quieran Para los que no quieran saber Para los que no quieran saber Más bien Eso es una referencia Pie pequeño O sea Rebobinar pie pequeño Que te pasa Max Pues empújalo Ay No puedo pasar por aquí Imagínense A la hora de sacar Las cosas Que molesto Ok Botón izquierdo Del ratón Para pasar Botón izquierdo ¿Cómo hubiera cabido William ahí arriba? ¿Saben? Arrastrate por ahí Arrastrate ¿Es en serio? Todo me van a obligar A pasar más por aquí ¿Qué es esto? No hay un único Récord Estos deben Deberían a Chloe Muy probablemente Muy probablemente Calico Jack No hay un poco No hay un poco De decoraciones Que Chloe Hacía cuando Era cinco Ella cree que Están embarazantes Pero Creo que Están hermosas Es una buena Un poquito Pero más que eso Olvídate ¿Cómo llegó? Llegaron estos muebles Aquí Olvídate de eso Vamos a Que hay una nevera Ok Nada más hay que tirar No voy a poder Les apuesto Ah si pude Wow Ya sé Miércoles de ceniza Qué horror Ok Entonces puedo empujar Esta cómoda ¿No? ¿Vieron eso? Me pusieron puzzles Después de tanto tiempo Me pusieron puzzles Como si eso importara Tu self destruction Ok Supongo que ahora Lo tengo que empujar Esto ¿Verdad? Ya está Parece que no lo moviste Nada Max No inventes ¿Qué? Pues ya No Déjame pasar ¿Ya? ¿Ya podemos pasar Max? ¿Ya? ¿Contenta? Siento que en esa Caja de ahí En esa que está Allí al fondo Había algo Pero tal vez Lo averiguo En otro playtruck Estoy casi seguro Que ahí había algo No sé No sé qué Pero estoy casi seguro Que había algo Y su esposa Se enojaba ¿Por qué? Por histérica Por eso Se enojaba El todo Pobre David Sí Por fin Me va a saltar Una rata Estoy seguro Es una Es una Es un coche De botella Un Bueno Ah ok Claro Ojalá Ojalá Te acuerdas Cómo funciona Y obviamente Nosotros La audiencia Lo tenemos que averiguar Por ti Max Gracias Toma una foto Chloe Price Mi best friend Es tan weird Estar Estar En su Atic After so long Recuerdo Estar Terrible De este Place Creo que Cuando eres Un niño Estás Afortunado De cosas Que te pueden Hacernar Pero Cuando te vayas Te vas a Qué lindos Dejándonos Ese tipo De mensajes Desgraciadamente Ya no me Ya no me Ya dejé De creer En ti La que está No No lo vas a Hacer Max Y es lo más Triste Que no lo vas a Echar de menos Eso es lo que Más tristeza Da Ay Max Cómo te odio Sí On my way I'm on my way I'm on my way